Baila, baila, lorita Alex, eso es Mmm, como bailes de parejita Busco un querer, busco un amor Que me quiere a mí, que me ame a mí Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no Amor es así, padres que quiero Hombre somos, padres que quiero Eso ya no Baila, baila, me sufreñito con ti Jason Busco un querer, busco un amor Que me quiere a mí, que me ame a mí Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Eso no, 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 eso no, no Amor es así, padres que quiero Hombre somos Ay, no, 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 no Dale, dale, y directo Para ser locito, padres con ti Para ser locito, padres con ti Para mantenerme, padres con ti Para darme plata, padres con ti Para ser locito, padres con ti Para ser locito, padres con ti Para mantenerme, padres con ti Para darme plata, padres con ti ¡Vámonos a los dos! ¡Uy, uy, uy! ¡No te ganes! ¡Vámonos sin llorar! ¡Vámonos sin llorar!